Los constantes operativos recorridos de seguridad y el enfoque hacia comunidades más seguras han llevado a la fuerza pública a comisar pequeñas pero importantes dosis de drogas. Pese a que muchos podrían pensar que una o cuatro dosis de drogas no son relevantes, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública entienden que el daño que produce en un ser humano cualquier cantidad de droga es grande y por ello es tomado con seriedad. Es así como la fuerza pública incauta constantemente droga que portan las personas y evita que niños, adolescentes y jóvenes caigan y queden atrapados en este mundo. En Golfito, la fuerza pública incautó dos sujetos de apellido Jiménez y Rodríguez, tres dosis de marihuana y crack, mientras que en Zabalito de Cotobrus, un joven de apellido García poseía cuatro dosis de marihuana, las cuales fueron decomisadas. En total fueron 110 dosis de drogas, menos en las calles que no llegaron a manos de personas que pudieron iniciar la caída en el precipicio de las drogas y afectación en su entorno social, familiar y laboral.